Hey canción, te estuve buscando en cada estación de radio porque quiero esa emoción que tuve al escucharte ayer Hey canción, no sé tu nombre ni quién te escribió te estuve buscando en toda la internet pero no encuentro información Ya se fue y vos me diste varias respuestas Te necesito en semanas como esta A mis amigos aleje No sé con quién voy a pasar estas fiestas Hey canción, que sabes tanto de mi situación En cuántos pedazos mi corazón Se encuentra, oye, canción Ya se fue y vos me diste varias respuestas Necesito en semanas como esta A mis amigos aleje No sé con quién voy a pasar estas fiestas Hey canción, podrás hacer que ella vuelva hoy Que debería haber escrito yo Pero alguien se me adelantó Pero alguien se me adelantó A mis amigos aleje No sé con quién voy a pasar estas fiestas cómo se llama, ni quién la canta y ahora tenés la oportunidad de que con internet podés buscar con algún fragmento de la letra ¿no? Bueno, se trata de una canción dedicada a otra canción claro, incluye la letra, la parte de internet pero quería mantener la idea de eso de no encontrar una canción que era más de cuando uno no podía buscarla ahí en realidad ¿existe esa canción de verdad? ¿sabés cómo se llama ahora? No, si existió no me la acuerdo Al final era tan importante A mí me pasó ese poco con una canción menor de un cantante español, yo recordaba un fragmento, a mí me gustaba la canción y claro, era tan menor que costaba, yo no me acordaba el nombre del autor y empecé a buscar por fragmentos que recordaba de la letra hasta que al final la encontré Es algo que pasa seguido, incluso ahora hay programas que reconocen una melodía o sea, vos cantás un pedacito de la melodía y como que te puede decir a qué canción pertenece Está bueno eso que decís que tenía la respuesta que precisaba y justo se me pasó no puedo encontrarla pero estás acá en realidad bueno, por tu carrera vas a hacer un espectáculo bastante singular con Más Capote con Dani Umpi Más Capote no, todavía no el vino lo invitamos nunca ese que falta del trío porque son artistas diferentes por decirlo de una vez que hacen estilos distintos Sí, las tres propuestas son muy diferentes y en realidad es lo que tiene de especial la fecha además de que somos compañeros de sello y esto es un festejo de sello contra pedal y bueno y la idea ya venía del año pasado de hacer algo juntos y bueno yo creo que tiene eso de peculiar y lo que le hace interesante además de que uno puede ir a ver no tiene por qué conocer a los otros dos para ir a ver a uno de los artistas pero está bueno porque a nosotros nos gusta lo que hacen los otros dos a los tres nos gusta lo que hacen los otros dos y me parece que son propuestas dentro de su género dentro de su estética son propuestas fuertes que son bastante que venimos trabajando hace tiempo y compartimos sello yo creo que si tenemos algo en común es algo que vio el sello Sí, compartieron el sello y comparten el pop también que no el pop de comer que con mucha dificultad se abre paso en el mundillo musical uruguayo que es bastante refractario claro hay una cosa de mala palabra con el pop pero yo creo que el 80% de la música que escucho es pop o sea los Beatles son pop o sea como por decir algo pero es verdad de que dentro de lo que es rock se ponen cosas que son pop capaz que por tener el tener de miedo esa etiqueta claro sí, sí al hacer simplemente una canción pop sin este simplemente con todas sus complejidades bueno el espectáculo es ahora no más el 9 de junio en Lorente obviamente van a tocar cada uno su repertorio van a hacer algunos temas los tres también sí bueno es el sábado a las 21 horas en Lorente el 9 de junio que es ahí Lorente porque hay gente capaz que como el nombre es relativamente nuevo es ahí donde era el cine plaza no, donde era central perdón es ahí en Rondó y Colonia y vamos a hacer por separado nuestros sets pero también vamos a estar vamos a intervenir los de los otros la idea es que yo haga alguna canción con Dani y otra con Fabián con Max Capote también va a haber una la apertura está a cargo de Sofía Viola que es una cantante que viene de Argentina a tocar al principio el show y después hay DJs o sea es como va a durar como 9 horas pero va a ser bastante largo el podador primaveral ese es el nombre del disco me quedé colgado con el sello contrapedal que ser podador en primavera es como el contrapedal el contrapedal te frena es lo contrario hay como una asociación podás cuando cuando no se ve cuando estás floreciendo cuando estás floreciendo lo solís hacer con tus canciones no no, no era en realidad el nombre es porque es el nombre de una de las canciones del disco y que era bastante representativa la temática bueno eso de podar en primavera que podría explicarlo largo y tendido pero bueno tenemos unos minutos mejor que escuchen el disco queda la incertidumbre para aquellos que quieran hacerse con el disco entonces el 9 en el Lorente más capote Dani Umpi y por supuesto también Franny Glass ¿con qué cerrás Franny? así ya bien voy a hacer una canción de este disco del podador primaveral que se llama Si Siguiera Mi Instinto bueno gracias por acompañarnos y bueno que disfruten el espectáculo bueno muchas gracias gracias a ustedes también por acompañarnos hoy tuve enfermedades que volverán a venir y expresiones en las caras que me hicieron decidir tuve amigos con sus padres que pegaban con el cinto los hubiera asesinado si siguiera mi instinto tuve ideas que quise materializar esta gente ofrece cosas pero me hacen esperar ponen tanto por delante un maldito laberinto lo hubiera hecho yo solo si siguiera mi instinto te quise secretamente tuve la oportunidad de hacer algo pero puse por delante la amistad fuimos dos grandes amigos tomando vino tinto te hubiera desvestido si siguiera mi instinto y ahora tengo en mis hombros este peso que cargar ahora tengo estos modales y esta forma de cantar podría haber sido alguien totalmente distinto a lo que hoy en día soy si siguiera mi instinto si siguiera mi instinto si siguiera mi instinto si siguiera mi instinto gracias gracias Gracias.